Señoras y señores espectadores, muy buenas noches, les saludamos desde la fortaleza de Medina del Campo, desde el castillo de la Mota, donde va a dar comienzo, va a dar inicio el desfile de la noche del sábado, iba a decir, no más importante, pero sí donde más personas participan, aunque para algunos puede ser posiblemente el más importante de la Feria Imperiales y Comuneros de la Semana Renacentista de Medina. Vemos a los arqueros de Cor, como están encendiendo sus flechas, y en un instante, cuando ya todos estén preparados, será cuando se dé inicio a lo que va a ser este desfile. Vale, resaltar, como les hemos contado en otras ediciones, en otras ocasiones, que son los adultos, que forman parte del grupo de arqueros, los que van a estar con las flechas, con los arcos, puesto que los pequeños, los más pequeños de momento, pues no pueden, los menores de edad, no pueden portar precisamente las flechas. Poco a poco van ya encendiendo las flechas, un total de 30 son los arqueros que esta noche están justamente a la puerta del castillo de la Mota de Medina del Campo. Este año este desfile tiene una peculiaridad, tiene una novedad, otros años de aquí partían los imperiales y la parte comunera, pues les teníamos precisamente en otro punto de Medina del Campo. Bueno, pues hoy, este año, todo lo que va a ser en sí, el desfile va a arrancar, va a partir, va a salir desde el castillo de la Mota de Medina, con todos, tanto imperiales como comuneros. Eso sí, hay que decir que los comuneros están fuera de lo que es la fortaleza, y en el interior, dentro, están todos los imperiales. Aquí hay muchas novedades que le iremos contando a lo largo de la retransmisión. Veremos justamente lo que es la salida del castillo de la Mota y tomaremos posesión en otro punto de comentaristas, justamente en las calles de Medina, en un punto donde podemos contemplar el esplendor y lo que es en sí esa belleza de este desfile medidense, donde participan miles de personas, todas ellas, pues ataviadas con traje del Renacimiento. Tenemos que remontarnos en el tiempo, más allá del año 1500, que es como prácticamente estaban todos, pues, vestidos. Una vez que finaliza ya este último grupo de arqueros, vamos a ver cómo levantan los arcos con las flechas, se abre ya la puerta del castillo, y una vez que se abra la puerta del todo, será cuando se dé inicio a este desfile. Cargando los arcos, flechas arriba, y es el momento de inicio de este desfile de la noche del sábado en Medina. Escucharemos en un instante pues escucharemos, repito, al grupo de animación que está justamente a nuestro lado aquí en la esplanada del castillo para acompañar al bando comunero. El desfile estará de la siguiente forma, en la parte delantera veremos al concejo y a continuación los comuneros para después ver a todo el desfile imperial. Son numerosas las personas que les podemos contemplar que están aquí en esta esplanada del castillo para ver este inicio de desfile. gente que llega desde todas partes del país así al menos lo hacen saber cuando nos comentan que ven las imágenes de este desfile de esta semana gracias a nuestro canal oficial de YouTube y cuando nos ven nos comentan que llegan de todas partes del país. bueno pues con esta imagen acabamos de ver precisamente una Perseida una lágrima de San Lorenzo una estrella fugaz justamente al lado de la torre del homenaje del castillo de la Mota les iba a comentar que ya con esta imagen nosotros vamos a tomar ya posesión en nuestro punto de comentaristas para dar ya inicio al desfile. Ya nos encontramos en nuestro punto de comentarista y es impresionante la cantidad de personas miles de personas las que están congregadas aquí en este inicio de la calle Padilla de Medina del Campo para presenciar lo que va a ser este desfile de la noche del sábado aquí en Medina acabamos de ver lo que ha pasado en el castillo de la Mota y ya estamos aquí en nuestro punto para contarles para que puedan contemplar para que puedan ver lo que va a ser este desfile aquí en la Villa de las Ferias como les cuento son muchísimas las personas que están aquí apostados a ambos lados de la calle Padilla en esta puerta que tenemos aquí esta noche que es justamente la que da inicio a una de las calles que tenemos precisamente comunera en Medina del Campo como les he contado anteriormente la planta de lo que va a ser este desfile está compuesto en primer lugar por el abanderado general que le veremos en un instante y después está acompañado por la milicia concejil ya escuchamos el sonido que nos llega a través de ese puente de San Miguel que es el que da inicio precisamente a esta calle Padilla de Medina imágenes que les ofrecemos a través de Telemedina Canal 9 seguimos viendo la cantidad de personas miles miles y miles de personas que están justamente apostados aquí en esta parte para contemplar este desfile tenemos que destacar que a través de nuestro canal como antes les comentaba oficial de Youtube prácticamente las imágenes están recorriendo todo el mundo de nuestra feria imperiales y comuneros estamos hablando precisamente de cerca de cerca de 90 100.000 personas las que van a pasar precisamente estos días por la villa de las ferias poco a poco el desfile se va demorando debido a que todas las asociaciones de alguna manera quieren llevar a cabo algún tipo de actuación como es el caso de la milicia con Cegil que con sus cañones intentan bueno pues hacer más ameno cuando menos este desfile aquí en Medina del Campo hoy como les hemos comentado han salido todo el desfile desde la esplanada del castillo de la mota de Medina y además hay que resaltar que como en otras ocasiones precisamente pues lo que es la parte imperial como siempre desde dentro de la fortaleza de Medina pues ya estamos escuchando ya estamos divisando a lo lejos precisamente este inicio de lo que va a ser este desfile de la noche ya del sábado hay que resaltar que hemos comenzado con una temperatura esta tarde agradable en torno a los 32 grados que hemos tenido aquí en Medina y Edad bueno pues poco a poco se nota que la temperatura es mucho más que agradable abriendo este desfile tenemos al abanderado general con esa bandera de recreación histórica la milicia concejil que son los muchachos de Astedis los que están precisamente abriendo este desfile los chicos y las chicas de Astedis tan participativos siempre en todos los desfiles y como antes les comentaba el cañón que hace que que suene escuchamos ya y vemos al concejo que son los las autoridades de Medina del campo que tenemos concejales que van acompañando precisamente este desfile y el grupo de animación a punto de hacer su entrada los comuneros los gremios encabezados por el gremio de la alimentación se siente comunera Medina se siente comunera todos los gremios el gremio del arte el gremio de la construcción vemos también a concejales acompañando precisamente esta parte comunera lanzando agua el gremio del cuero y más animación de calle la asociación de Medina sur y el gremio del metal cierra la parte comunera del desfile se marcha la parte comunera y ya estamos viendo a los imperiales son los ministriles con sus añafiles los que van abriendo esta segunda parte del desfile vamos a escuchar cómo suena y ya contemplamos al grupo de abanderadas de los siete linajes poco a poco vemos cómo van creciendo este grupo de abanderadas que siempre están activas precisamente en todos los momentos del desfile así como en otras ciudades que también suelen acudir para participar en cualquier recreación en las que son requeridas y muchas veces saliendo incluso fuera de las fronteras locales y regionales y nacionales porque han estado actuando fuera de nuestro país se marchan las abanderadas de Medina del Campo los siete linajes y ya escuchamos el sonido y vemos las banderas de los abanderados que nos llegan desde Italia hasta Medina del Campo y del Palenque de Medina a las calles de la Villa el Club de M ahí tenemos a este grupo de jinetes y amazonas que han estado participando en el torneo vemos al alcalde de Medina a Guzmán Gómez montado en su caballo y seguimos viendo a los componentes del Club de M con todas las armas que han traído precisamente desde el castillo de la Mota los asistentes y acompañantes del club seguimos viendo a los componentes del Club de M el Club de Caballos de Medina del Campo que siempre participan en todas las tareas que son requeridos ya sea como en cabalgatas ya sea como en este tipo de desfiles o incluso por ejemplo ya sea también en las ferias y fiestas de San Antolín pues de esta parte imperial mucha relevancia tiene la compañía de Cristóbal de Mondragón con todas sus banderas con todos sus estandartes con todas sus armas un grupo más que numeroso los que forman precisamente esta compañía de Cristóbal de Mondragón 180 son los componentes que forman la compañía como los comentaba anteriormente pues un número más que numeroso de componentes vamos a ver a continuación a las diferentes compañías compañías se acuden como es el caso de asociaciones de Medina pero pero cuando menos numeroso este grupo de la compañía Cristóbal de Mondragón la compañía de 180 componentes, por lo menos, son los que forman la compañía Cristóbal de Mondragón. Gran desfile, al menos en su duración, el que estamos contemplando hoy en Medina del Campo. Prácticamente ocupando toda la calle Padilla, el grupo de Cristóbal de Mondragón. Y ya vemos a las amas de casa, 20 personas forman este grupo de mujeres, las amas de casa de Medina del Campo. Y vemos a la Santa Hermandad. La Santa Hermandad. Son 72 los componentes y están muy activos durante toda la Semana Renacentista. La Santa Hermandad, que tiene su campamento propio en este caso, en el Callejón San Francisco. Prácticamente, sin salir de allí, están solamente para acudir a los desfiles. La Santa Hermandad. 72 componentes. Se van sumando también cada año los más pequeños. y va aumentando también el número de componentes en cuanto a la percusión que suena como estamos y estamos escuchando. La asociación cultural son del Aredo acompañados por la Asociación de Costureras Reales de Medina del Campo. Esta asociación quiere recordar que durante el transcurso de la Semana Renacentista, la Feria Imperiales y Comuneros, han invitado a participar a entidades y asociaciones que hacen partícipe a esta asociación en sus eventos a lo largo del año y por todo el territorio nacional. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Pedro Menéndez de Avilés, son de Alaredo, que antes veíamos, de Alaredo, asociaciones de Tazones, Villaviciosa y Piminango, Ayuntamiento de Monasterio, Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, entre otras asociaciones que son las que están acompañando a la Asociación de Costureras Reales de Medina del Campo. Aquí las vemos un número bastante numeroso, que como les cuento que están acompañadas por otras asociaciones hacen que sea pues un desfile bastante amplio y extenso. Como pueden ustedes comprobar, el desfile... Cada año va creciendo en cuanto al número de participantes. La Asociación de Mujeres para la Participación. 12 personas forman este grupo, así como el grupo también de Renaceres. En total 25 personas acompañan y siguen en este desfile. Las asociaciones de Medina, que por supuesto hacen grande. Este es nuestro desfile. . . Gracias por ver el video 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 con esa pañoleta que les identifica beige y amarilla marrón y amarilla como ustedes prefieran y por último para cerrar este desfile vamos a escuchar al grupo de tambores la tamborrada de Medina del Campo nosotros con esta imagen vamos a poner el punto final a lo que es el desfile esperemos y deseamos que haya sido de su agrado gracias por esa atención que nos prestan y desde esta calle Padilla de Medina del Campo muy buenas noches gracias por ver el video gracias por ver el video